Luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, manifestara en diversas ocasiones que se apoyará a Mazatlán para detonar el crecimiento portuario, el secretario de Desarrollo Económico en Sinaloa, Javier Lizárraga Mercado, confía en que se avance en el proyecto integral del puerto, aunque con escasos recursos. El funcionario estatal recordó que el proyecto original, que engloba varias etapas, se realizaría con una inversión de alrededor 12 mil millones de pesos, pero para la etapa del dragado se requieren 1.300 millones de pesos. El proyecto original de la integración del puerto costaba más o menos, yo para fines prácticos como 11 mil, 12 mil millones de pesos de aquellos. Yo para fines prácticos lo dividí en dólares y eran más o menos 1.000 millones de dólares. Lógicamente la primera etapa sería el dragado de los 1.300 millones de pesos. Pues ojalá que el presidente haya retomado el tema y que venga la inversión al puerto de Mazatlán. ¿Se anunció? Pero yo estoy de acuerdo, no hay nada así muy específico que vaya a ser el dragado o a qué se refiere el presidente. La pura mención de que va a apoyar el puerto, bueno, pues ya nos da la posibilidad de que siga en pie. Para Sinaloa vienen grandes proyectos gracias a la llegada del gas natural, así lo anunció, en relación a inversiones millonarias de empresas que trabajan los hidrocarburos. Para el sur de Sinaloa, específicamente en Mazatlán, aterrizarán las maquilas de Takawi Offshore a la altura del Aeropuerto Internacional de Mazatlán y que proyectará avances para el sector aeronáutico y aeroespacial. Proyectos, sobre todo en la parte de hidrocarburos, ahora con la llegada del gas natural, traemos en tubería muchos miles de millones de dólares, es impresionante. El tema de la petroquímica Promán, 5 mil millones de dólares, está alineado otro proyecto que también va a venir en temas de metanol, viene Yenova con otro proyecto también de hidrocarburos. Para el sur de Sinaloa, ya casi es un hecho que se viene el grupo de Takawi, antes offshore, que es el máximo empleador en Sonora, quedar exactamente en el puro aeropuerto de aquí de Mazatlán, 40 hectáreas. Avancemos también en ese tema, en sectores aeronáutico, aeroespacial, instrumental médico, electrónico y seguir fortaleciendo la automotriz. El puerto de Mazatlán ha registrado importantes avances en el sentido de la recepción de contenedores, pues de recibir 25 mil contenedores, actualmente se están recibiendo 40 mil. La actividad de carga y descarga de automóviles ha regresado y los cruceros turísticos también. Con imagen y la edición de Pedro Velarde, informo para las noticias TVP, Adriana Tirado.